Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero. Están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra Giz of Legacy? La única plataforma que no nos va a cerrar y llevarse nuestro dinero. Cuando me preguntan, Palomino, ¿dónde puedo invertir? Yo les digo, pues la única que no vas a perder tu dinero y que no corre ese riesgo es Giz of Legacy. Yo tengo cantidad de inversiones diversificadas y tengo actualmente 7 cuentas de carbón, 4 de bronce, 5 de bronce y 1 de plata. Puedo iniciar esta aventura con tan solo $25 en adelante y avanzar. Con $25 ganas $200, con $100 ganas $800 y con $400 ganas mil y pico, ¿no? Bueno, y se los voy a dejar en el video para que disfruten. Giz of Legacy es una herramienta de conexión a crecido a nivel mundial. Puedes buscar cantidad de información sobre ella. No tengo que hablar mucho porque de esta plataforma tiene más de dos años funcionando el algoritmo. Es como un SAN, un bolso a nivel mundial y donde pues realmente es una herramienta de conexión y que cada día crecemos y aprendemos más. Y esta gran comunidad de Giz of Legacy. Puedes buscar cantidad de información, pero si necesitas un enlace, comunícate a mi Telegram que te voy a estar dando el enlace de registro para que seas parte de nuestra comunidad. Y disfruta el video que ahí te explico más o menos cómo funciona este sistema. Cuídense. Las donaciones se realizan directamente de persona a persona y la plataforma web sirve únicamente como organizador y jamás recibe pagos. Giz of Legacy es 100% legal y seguro. En cada tablero tenemos cuatro posiciones. Los regaladores en la primera posición, los constructores en la segunda posición, los guías que ocupan la tercera posición y por último una leyenda. Al centro del tablero ocupando la cuarta posición. Inicias tu recorrido como un regalador y junto a otras siete personas ocuparán todos los puestos de la primera posición. En este punto y por única vez en todo el recorrido, te corresponde entregar una donación a la persona que ocupa el centro del tablero, la leyenda. De esta manera, esa persona recibirá ocho donaciones. Para avanzar a la segunda posición y convertirte en constructor, solo debes invitar a dos personas a participar de tu tablero. Este proceso de invitación también lo realizarás una sola vez en todo el recorrido. Cuando todos los espacios de la primera posición estén llenos, te convertirás en guía, ocupando un espacio de la tercera posición. Y de igual forma, cuando los espacios de la primera y segunda posición estén llenos, te convertirás en leyenda. Ocuparás el centro de tu tablero y recibirás ocho donaciones de los regaladores. Personas que como tú, inician el tablero entregando una donación a la leyenda. Todo el proceso, desde tu inicio como regalador hasta convertirte en leyenda y recibir las ocho donaciones, puede tomar unos cinco días aproximadamente y dependerá del tiempo que tarden los participantes en incluir a sus dos invitados. Recuerda que al ingresar a la plataforma, cada miembro solo hace una donación de su bolsillo y trae dos invitados. Una vez dentro, puedes recorrer otros tableros sin necesidad de traer más invitados. Existen cuatro tableros con diferentes montos de ingreso y la plataforma posee un sistema de algoritmos que evita que te quedes estancado. Si deseas conocer todo sobre esta innovadora plataforma, te invitamos a participar de las charlas informativas vía Zoom, con expositores experimentados que además responderán todas tus consultas. No hace falta que invites a más personas. Solo con los 100 dólares que ingresaste y regalaste en un inicio. Y con tus dos personas comprometidas, ya podés iniciar tu viaje por el ciclo de abundancia infinita que te permiten los tableros perpetuos. Vas a poder pasar por estos tableros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuantas veces vos quieras. Acá voy a dejarte para que puedas ver cómo es que vas a utilizar el dinero que recibís de regalo para que puedas entrar en los tableros perpetuos. Voy a darte el ejemplo con alguno de ellos. Una vez que entraste en el primer tablero, entraste con 100 dólares y saliste con 800. ¿Cómo vas a hacer para entrar en el perpetuo y para entrar en los tableros más avanzados? Bien, de esos 800 dólares, 300 vas a dejarlos en tu bolsillo. 100 vas a utilizarlos para reingresar en un tablero de 100 y salir con 800. 400 vas a utilizarlos para pasar al segundo tablero, tablero de plata, en el cual vas a salir con 3200 dólares. De esos 3200 dólares, 1200 vas a llevártelos a tu bolsillo. 400 vas a utilizarlo para entrar en el perpetuo de plata, en el cual vas a ingresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, saliendo una y otra vez con 3200. Y 1600 dólares vas a utilizarlos para pasar al tablero de oro, en el cual vas a salir con 12800 dólares. De esos 12800, 6200 vas a llevártelos a tu bolsillo. Son para vos. 1600 son para que ingreses en el tablero perpetuo de oro y puedas estar perpetuando ese tablero, entrando y saliendo una y otra vez con 12800 dólares. 5000 dólares los vas a utilizar para aplazar al último tablero, que es el de platino, en el cual entras con 5000 y salís con 40000 dólares. 35000 dólares son para vos, a tu bolsillo, y 5000 son para el tablero perpetuo, para que puedas ingresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en el perpetuo de platino, saliendo una y otra vez, entrando con 5000, saliendo con 40000. Cada vez que vos entras, le estás regalando 5000 a una persona. Esa persona que en ese momento es leyenda. Que esa persona luego, cuando entra, va a ser quien seguramente te esté regalando a vos y a otras personas. Este ciclo de los tableros perpetuos es lo que te permite a vos que puedas tener realmente una abundancia financiera infinita, perpetua, todo el tiempo, entrando y saliendo en tableros. Todo este camino que viste en estos ocho minutos de vídeo, todo este camino lo iniciás únicamente con 100 dólares y con dos personas comprometidas.